No renuncie No renunciearé a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tu risa, ni a tu boca No renunciaré a esa luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura Y a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tu boca, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Gracias.